Te lo juro, broco, eso a mí me duele, madre. Pero ¿cómo es que una persona que está durmiendo en la calle puede llegar a montar su propio negocio que es exitoso? Que no solamente eso, le haces servicio y has trabajado con Arcángel, con Acapela que está aquí mismo, Enciclopedia que está aquí sentado, con Marco, con May Bahía, papi, no me va a caber la lista aquí. Ay, ahorita con Mancito de Venezuela. Claro, mucha gente dice que es suerte, yo no quiero una suerte, yo quiero una bendición de Dios. Por favor, termino aquí hablando. Última pregunta por los 100 millones y esta es la pregunta. Nombre 6 componentes que embellecen la cocina, baño u hogar. Es la B, es la B, es mármol, granito, cuarzo, porcelanato, cuarcita y gabinetes. Y los mejores y más rápidos de instalarlo hasta con financiamiento es Shiny Stone. Esa pregunta era muy fácil, hay que cambiarla. ¡Ya ganamos! El material lo da la naturaleza, el arte del diseño y instalación, Shiny Stone. Dios, allá está la que me gusta, es el momento. No, y si no me habla, estás loco, es ahora o nunca. Si sabes que puedes ganar, juegatela. Tu apuesta 365, gana con tus juegos preferidos, carreras de caballos y mucho más con tu apuesta segura los 365 días del año. Venga para que reclamen su regalo ahorita aquí en el de cero. ¡Carlos! ¡Ay, disculpe! Mira, venimos con los 8 regalos de cero. Juancito, tenés una lista de acueda. ¿Todo esto es gratis? Todo gratis. Hidrofacial, hidratación facial, depilación láser, dermapen, un kit de productos, limpieza facial y consulta online. La audiencia, ¿a mí te regalo? Le damos las instrucciones al final del capítulo para que participen y se ganen estos premios, ¿sí va? ¡Sí va! Qué raro que no hay ningún animal aquí. Buenas, miren, vi su publicidad y vengo a vender el oro. Me lo muestran para ver su precio y valor. Pesa como medio kilo y tiene como 15 años. Pero eso sí, dice grosería. Amigo, nosotros compramos y vendemos oro al mejor precio en todos los Estados Unidos. Inclusive, fabricamos joyas personalizadas. No es el oro, es este oro. Hoy en día el mundo está globalizado. Por ejemplo, con un clic puedes comprar lo que desees en China y enviarlo a Estados Unidos. ¡Ajá, Juan! ¿Y quién me lo recibe? Ya te digo. Hacer envíos a tu país natal desde Estados Unidos, ya sea marítimos o aéreos, es un compromiso serio. Porque entendemos que allí va parte de tu esfuerzo y dedicación. Desde una caja pequeña a una carga pesada, tu envío o almacenamiento de mercancía es nuestro compromiso. Por eso siempre lo hacemos con P de puntualidad, con la P de P-cargo. ¿Cuánto vale cero? Depende de donde lo pongas. Cero es el inicio de todo. Y a todos, alguna vez nos tocó comenzar desde cero. Se ha dado el desde cero uno de los que más han pedido en la cuenta de Juancito Venezuela. Mano, te va a crecer la nariz hoy. Ya la tengo grande, papi. Esto no va para otro lado. Ay, hermano. Hermano, ¿por qué tú crees que es eso? No sé, porque lo que me está pasando hoy en día yo me la vacilo, ¿me entiendes? Papi, tú eres, Leo, tú eres el caso característico de que no es la flecha sino el indio. ¿Por qué yo digo eso? Porque abogados hay mucho. Por cierto, abogados hay mucho. Influencers hay mucho. Barberos hay mucho. Pero tú hiciste algo para que tu trabajo fuera especial y no fueras un barbero más. ¿A quién o a qué se debe ser? ¿Tu papi, mami, la calle? ¿Tu personalidad, la escuela, una novia cuando tenía cinco años? No te puedo decir que la escuela porque yo llegué hasta el séptimo. Ok. O sea, yo prácticamente dejé los estudios para enfocarme a trabajar, güey. ¿Tú eres valenciano? Carabobeño, madre, no seas jodioso, mano. Ah, madre, yo sí, vale. No todos los valencianos son del otro lado. Porque con lo que él se besó no le gustaba. Es un chiste que tengo en mi estando, ¿viste? Lo que pasa es que me la pusiste pancita y no tenía que tirar. No, mentira, joda. ¿Tú eres de Carabobo, de Valencia? Sí, Carabobo, sí. ¿Y vivías con qué? ¿Con tu familia allá? Bueno, lo que pasa es que yo cuando chamito era muy mala conducta, bro. ¿De pana, Leo? Mala conducta, bueno, no llegué a robar nunca con pistola, pero era muy, era... En algún momento me llegó a gustar lo ajeno hasta que mi padre me echó una AP en la mano que hasta el sol de hoy prefiero pedir, hermano, antes de que agarrar algo que no es mío. Marico, ¿en serio? Marico, te lo juro que no me la esperé por ningún lado. No. Te dije que todo ser humano tiene una historia, ¿no? ¿Tú vivías con tu papá y tu mamá? Sí, bro. Viví un tiempo con mi papá. ¿O ellos estaban separados? ¿Cómo? No, mis padres estaban separados. Ok, ¿desde siempre? Marico, creo que sí. Gracias a Dios. ¿Por qué gracias a Dios? Marico, porque... O sea, tú no puedes estar... O sea, cuando dos parejas no se entienden, es mejor separarse, hermano. O sea, ni igual. Lo que estábamos hablando en estos días. Sí, 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 sí. Nadie... Un hijo no ata a nadie. Y eso prácticamente creo que... No sé decirte porque no tenía conocimiento de eso. Pero sí, en aquel tiempo recuerdo que vivía con mi mamá hasta que... Después creo que de los seis, siete años me fui a vivir con mi papá. Ok. Sí, bro. Allá mismo en Carabobo. En Carabobo, sí. Ok. Y ahí, cuando tú me dices que te gustaba lo ajeno, ¿eras así de joven o era ya más adulto adolescente? No, no, era chamito. Lo que pasa es que, sinceramente, no tuve la oportunidad de que me obsequieran algo. ¿Me entiendes? Eso fue una sola vez que los cogí. En el colegio me agarré de un juguete, hermano, y cuando a la semana veo al profesor en la puerta, verga, mano, me echaron una pela, mano, la pela de mi vida. Que si no se corrige, papi, por ahí se empieza y después se cambia el rumbo totalmente. Marico, tú eras rebelde, güey, o sea, no me pasó nunca por aquí. O sea, nunca me gustaba ir a la escuela, mano. Ok. Me gustaba, era, joder con los panas míos y trabajaba, loco. ¿De qué edad trabaja? Prácticamente que tengo su razón, güey. Eso me lo inculcó mi madrastra, aunque eso lo tengo que agradecer, burla. Ok. Que tú, para obtener lo tuyo, te lo tienes que ganar punto de trabajo, güey. Yo era embalador, güey. Yo embalaba en el supermercado, marico. ¿Sí? Sí, sí, de chamito. Guau, bro, ¿qué edad tenías más o menos? Digo, como nueve años, pero nueve años echándole bola. Te tocó batir el cobre como era. Es bueno, mano. Pero no era por necesidad, era por necesidad. Claro, todos tenemos necesidades, güey. Pero ya va, ¿por qué te digo? Porque esa edad se supone que no siempre es así, obviamente. En la realidad de la vida no es así. Lo que pasa es que tú puedes tener las cosas en tu casa. Mi madrastra prácticamente me inculcó, nos enseñó que si no vas a estudiar, ponte a trabajar. ¿Y tú no querías estudiar por nada, mono? No era muy bueno, mano. Ok. Fíjate que el profesor me da las preguntas con la respuesta y aún así me raspaba. Lo odio. Era demasiado, marico. No me gustaba, marico. ¿Qué le ha dicho? ¿Sabes qué? Yo iba a trabajar para mí. Demasiado malo, güey. Era muy vago. Me ponía a jugar metra, güey. Me ponía a jugar metra, trompo. Simón Bolívar murió enfermo. Pero sí, sí, sí. Ella me decía, aprenda a sumar y multiplicar a la verga. Y eso fue lo que yo aprendí. Echando números, soy bueno. Ok. Pero ¿has tenido buena relación con tus padres? Normal, marico. Me fui de mi casa a los 16. ¿De la casa de tu papá o de tu mamá? Escúchame, mi padre, me tuve que ir por, marico, mi papá me golpea, toda la clara, mi papá me golpea demasiado. Era el tipo de persona que era, él era muy bruto, marico. La fui espantando a mi mamá. Y no tuve muy buena relación con mi padrastro. Nadie quiere hijo ajeno. Según tu experiencia. Puede ser el 70% que sí y el 30% que no. No tuve muy buena experiencia. Aunque le agradezco porque el tipo me mató el hambre. Lo respeto. Que Dios lo tenga la gloria. Pero en aquel tiempo, él golpeaba a mi mamá. ¿Me entiendes? Marico, me agarré a golpe con él. En aquel tiempo, mi madre no trabajaba. Era una decisión muy fuerte, marico. Me tuve que ir de la casa. ¿Me entiendes? Yo me fui, marico. Ahí, ahí, yo traje una licuadería, bueno, en aquel tiempo. Marico, tuve que agarrar un dinero prestado. Tenía cuatro días durmiendo en la calle. Recuerdo que le pagué a una policía para pasar la noche con ella. Porque no tenía donde quedarme. Marico, lastimosamente tuve que agarrar el dinero del señor de la licuadería. Me fui para Anaguanagua, me compré un par de ropa. Marico, me fui para el terminal. Y le dije, llémeme donde está la Virgen de la Coromocha. Portuguesa. Marico. Y recuerdo que, en aquel tiempo, mi abuelo, mi abuelo me inculcó. Me dice, tú nunca puedes llegar a un lugar con las manos vacías. Compré un pan campesino y le llegué a mi tío. Marico, tengo mucho que agradecer a ese tipo, broco. Demasiado. Siempre lo miraba. Me decía, si en algún momento de tu vida tienes algún problema, vente para acá, que yo te recojo. Y así fue, marico. Me llegué para allá. Él tenía su barbería en Portuguesa. Todo el que me conoce y el que vea esto, está claro que no estoy mintiendo. No tengo necesidad de mentir, bro. No gano nada con eso. Le dije, marico, no tengo dónde ir. Porque, aún así, teniendo toda mi familia en Valencia, a muchos le toqué la puerta y muchos me la cerraron en mi cara. Porque, según todo, pensaba que yo iba a ser un delincuente. O, perdón, iba a ser un plaste de mierda. Como siempre, marico, ven tu futuro sin quererte extender la mano. Bueno, marico. Ahí mi tío dijo, vamos a echarle bola. No comencé cortando cabello, ¿me entiendes? Hacía café, le limpiaba el negocio, dormía en la silla. Porque en aquel tiempo él también estaba comenzando. Y, lógico, yo estoy llegando, no voy a incomodarlo. Marico, recuerdo que una vez mi papá lo llamó. Marico, lo puso en speaker. Mira, me enteré que Leo está allá. No, si él está aquí, ¿qué tal? Dice, bótase maldito de ahí. Marico. Yo no soy reencoroso. Pero no lo he olvidado, marico. Te lo juro, broco. Eso a mí me duele, marico. Yo a veces, cuando hago mis historias, digo, para construir un futuro, tienes que olvidar tu pasado. Pero es archo. ¿Me entiendes? Por eso cuando yo digo, no, los consejos free, lo digo, por mi experiencia. Porque no es fácil. Y cuando trato de ayudar a alguien, es para tapar mi vacío, marico. Porque todos tenemos un vacío por dentro. Y me encanta, marico, sumarle a lo demás. Darle la oportunidad que no me dieron a mí. Por eso cuando yo digo, yo hago las cosas sin esperar algo a cambio, es porque es así, marico. Yo no espero nada de nadie. Con ver a esa persona que yo le estoy sumando, yo me siento bien como persona, ¿sabes? Y nada, marico, eso a mí me marcó como tú no tienes idea. Y no le guardo rencor, güey. Pero son vivencias que están en tu corazón y que solamente tú la entiendes. Sí, por eso me aferro mucho a Dios, marico. Para la tecla a nivel de panabón. Porque es mi padre, güey. ¿Me entiendes? Claro. Si me llama chévere y si no me llama, me da igual. Así de simple, marico. No tengo nada en contra de él. No tengo nada en contra de mi madre. Aún así creo que me considero un buen hijo. A pesar de todo que mi mamá me corrió de mi casa. No la jujo, güey. Porque si no fuera pasado nada de eso, no estuviera aquí en este país. Ejemplo, no sé. O sea, estuviera todavía haciendo lo que estaba haciendo cuando echamos. Y nada, marico. Aprendí a cortar cabello. Con mi tío, perdón. Mi tío le dijo, no, sabes que yo no lo voy a botar. Yo lo voy a enseñar a cortar cabello. Marico, ese tipo para mí es Dios, güey. Por eso digo, Dios pone bondad en el corazón de las personas, loco. Y nada, marico, me enfoqué a aprender a cortar cabello. Tranquilidad, gente como tú no tienes idea. Sí, marico. Sí, 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 sí. No, marico, me da risa porque... Le doy aquí. Hubo uno. Esa es una de las preguntas que tengo aquí. Hubo uno, marico. Mira, depárate claro, mano. A nivel de pana, yo le pagaba a los jueces de pega. Cuando tú quieres echarle bola en la vida, mano, por eso yo digo, no hay excusa, marico, no hay límite. Cuando tú quieres echarle bola a la vida, tú buscas la forma, loco. Yo no era el tipo de persona que me voy a sentar en una silla que me lleve un cliente. No, mano, yo salí a la calle. Yo quiero salir adelante. Yo no quiero demostrarle a nadie quién soy yo. A mí no me interesa. Hoy en día, hoy por hoy, yo trabajo por una calidad de vida para mí y para mi hija y para los míos, marico. ¿Me entiendes? A mí no me interesa que se reconoció como el mejor del mundo, porque yo no soy mejor que nadie. Yo soy un ser humano que presta un servicio, que trata a todo el mundo, trata de tratar a todo el mundo por igual. ¿Me entiendes? Y nada, marico, yo le pagaba a los jueces de pega. Coño, la madre le me mataba. Escucha. Que tranquilo. No, mano, yo le pagaba, pero, marico, poco a poco me lo fueron matando. Lastimosamente que Dios lo tenga en la gloria. Me quedé sin jueces de pega. Oye. No me puedo dar, marico. Coño, la madre, hermano. Entonces, ¿ahora qué hago? Y mi tío me decía, no puedes agarrar a los clientes para cortar cabello. Mano, me le molesté lo que como yo vaya para adelante, weón. Te vas a cortar cabello. Ven acá. Yo no sé qué hacer el corte, pero yo lo sentado, weón. Mano, cuando ese tipo decía, mano, tú sabes lo que tú estás haciendo. Tranquilo, que soy un profesional en esto. El degradado con ojillas. O sea, que tú pasas a la ojilla y yo le daba la radio y le daba. Y mi tío me miraba. Dios mío, este tipo. Ay, loco, una hora, mano. Y nada que le borraba la radio. Hasta que no me aguantaba, marico. Tenía que decirle, coño, tío. No seas rata. Ven acá. Yo te di a ti que no puedes estar agarrando a los clientes de la calle así, ¿qué tal? Y no, marico. Una vez se me cayó un peine de un doctor, mano, en la cabeza. ¡Lan! Mano, no se me olvida. Loco, ¿qué hiciste? ¡No me voy a hacer, mío! Mano, yo quería salir adelante, marico. Yo quería echarle bola. Yo quería echarle bola, bro. Mano, ¿qué hiciste? Esto es de cero. Es así, así es de cero. Claro, mano. ¿Qué hiciste? Tranquilo, yo resuelo. La cero está arriba, mano. Hoy me salvé, de hecho, disculpa que te ataje, de hecho, hoy empezamos esto y este corte me lo hizo lejos, o sea, toda la gente que sufrió todo lo que pasó para que yo tuviera mi corte, ¡oye, excelente! No, oye, y aún así, y aún así, como te digo, no somos mejor que nadie, pero metemos más. No, cuéntame, entonces le corté, marico, no me hagas esto. Con viejo sin querer, con la tijera, marico, le corté la oreja. No la oreja completa, pero un pedazo de oreja. No, 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 es fuerte, marico, es fuerte, es fuerte, es fuerte. ¿Todo esto en Guanares? En Guanares, eso es lo que yo trato de inculcarle a mi hijo. Ok. ¿Tienes un chamo? Yo tengo un chamo de 14 años. ¿Dónde está? Ahorita está en Perú. Ok. ¿Tienes relación con él? Sí, sí, tenemos muy buena relación, aunque no lo crie, hermano, por inmadurez, de partes iguales. Ok. Porque yo no le echaré la culpa a la mamá porque sería un bocón. Ok. También fue mi culpa. Tenemos una buena relación. No estuve en los mejores momentos de él, ni en los peores. Pero puedo decir que le puedo servir como ejemplo. Yo puedo decir que le puedo... No estuve en tus mejores momentos. Pero te puedo decir que yo no consumo droga, a pesar de todo. ¿Nunca consumiste droga? Yo no tengo ningún misión, hermano. Nunca. Bueno, por mi hija. Yo nunca me he metido ni perico, ni marihuana. A mí no me gusta nada de esa vaina, hermano. Yo respeto, respeto el gusto de cada quien. Pero para yo gastar dinero en eso, prefiero gastármelo en comida. No te lo hago, no te lo digo por ahorita ni nada. Te lo digo por lo que me estás contando, la situación que viviste. No, hermano. Y en la escuela me ofrecieron droga, pistola. No, hermano. Pero eso yo te digo, el que quiere echarle bola en la vida, le echa como sea, hermano. ¿Me entiendes? O sea, no que me venga a decir, no, que yo no estuve una figura paterna y por eso que yo soy como soy. Tú eres así porque tú quieres hacer así. Tú cuando ya tienes el conocimiento, qué es lo bueno y qué es lo malo, tú sabes qué camino escoger, hermano. Pero tú tienes las bases para decirlo, me explico. O sea, tú lo viviste y tú has vivido cosas difíciles y tú puedes decir eso con base. Me agarra ya lo que te quiero decir. O sea, que tu consejo es escuchado, se tiene que escuchar. Porque tú no estás diciendo una vaina en base a experiencias de otro. Aunque dicen que nadie aprende experiencias ajenas. Pero la vida me ha enseñado que de vez en cuando es bueno escuchar a las personas, hermano. Siempre hay que hacerlo. Sí, sí. Y obtener las cosas que más tú crees que te convienen. Mano, yo me nutro de todo el mundo. Yo me nutro hasta el loco que está hablando solo. En realidad, hermano, la vida a mí me ha enseñado que uno tiene que escuchar a las personas. Totalmente, hermano. Entonces, llegaste allá, estabas tranquilando a la gente a 10, 30, 30. ¿Cuánto tiempo duraste para aprender después que cortaste oreja y te bebes? Si te digo la verdad, en un año, hermano. ¿En un año? En un año me propuse y no puedo hacer que pueda ser el mejor si, hermano, quería salir adelante. ¿Pero te frustraba? ¿No decías como que será que me pongo a esos trabajos y esto no es para mí? ¿O desde el primer momento que tú agarras tu manjilla, tú dices, esto es lo mío? Me gustó la comunicación. En mi vida me pasó por la cabeza corta cabello. Pero me gustó la relación que tú tienes con la gente. Lo mismo te pelaba a un delincuente que a un político, que a un policía, que a todo el mundo, hermano. Ok. Esto es lo bueno de este tipo de trabajo. Ok. Que te relacionas con todo el mundo. Ok. Y como Guanar es muy pequeño, hice muchas amistades buenas, hermano. Ok. A nivel de pana. Una sola mala experiencia tuve, te lo voy a contar. O sea, en aquel tiempo, mi tío pelaba a un, a un, a la claro, a un pran. Ok. Y mi tío no estaba. Entonces se me hizo, pélame tú que eres el sorino del que tú tienes pinta que pelas súper bien. Ah, dale. Cuando ese tipo se sienta en la silla, yo le pongo la respectiva capa, pan, y veo que traquea la pistola, clac, clac. Espero que el corte me quede bien. Y yo agarré la capa. Venga mañana. No, mano. No, mano. Ese bolche no me lo tiro yo. Papá. Venga mañana que mi tío viene mañana. No, papi. ¿Qué te dijo el tipo? Ok. Horrible, marido. Yo tuve una experiencia, una experiencia loca, mano. No, 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 no. Y se pinchó la mano. Ay, ay, ay. No, papi. Eso nunca se me olvida cuando se pan atras. Clac, clac. Que el corte me quede bien. Ok, dale. Qué rico, marido. No, no, marido. Qué horrible. Que la gente piensa como que, ah, barbero, cualquiera. Va y pelea y se va. No, papi. No, no, no. Fíjate, yo estoy súper sorprendido de para. Yo estoy cagado a la risa y me la vacilo porque de eso se trata esto, ¿no? No. Pero, pero, brother. Qué delicado, bro. Delicado. Ok. ¿Y eso qué edad tenías tú, más o menos, cuando estabas en ese proceso? Dieciséis, bro. Todo esto es chamito. Sí, bro. Recién salió de tu casa. Yo monté, yo tuve la oportunidad de montar el barbecho prácticamente a los diecisiete, bro. ¿Tuyo, tuyo? Sí, marido. Yo vine a cerrar, hace cinco meses cerramos el negocio. Pero trabajabas con tu tío. Escúchame. Trae, prácticamente eso sucedió un año. Aprendí y le dije, tío, te quiero mucho, me voy a abrir. ¿Y qué te dijo tu tío? Se molestó conmigo. Pero yo aprendí a tener vicios buenos, ¿me entiendes? Ambición. Ok. Entonces, nada. Me abrí, hermano. Tuve la oportunidad de montar el barbecho. ¿Pero hoy en día tienes relación con él? Sí, papi. Él está muy orgulloso de mí. Ya, eso fue ya ese momento y ya como cualquiera un calentón de momento. Él sabe que en algún momento él va a volver a trabajar conmigo, si Dios lo permite. Ajá, entonces montas la vaina, te abres, tu tío se molesta. Después al año no nos entendimos. Ok. Lo que pasa es que dicen que el alumno supera al maestro. Dicen que es un cuento, pero hay gente que no supera que el otro tenga hambre y quiera crecer. Por eso yo nunca jugo a nadie, ¿me entiendes? Ni subestimo a nadie tampoco. Ok. Entonces monté el shot. Bueno, maricotis. Hoy en día tengo, ¿qué? 33, imagínate. De los 17. ¿Cuántos años el shot estaba abierto? ¿Y esto estaba funcionando allá? Estaba funcionando todavía ya. ¿Quién te lo tenía funcionando? Yo se lo dejé a mi mamá para que se distraera, hermano. Ok. Sí. Pero tú ya tienes buena relación con tu mamá. Pues claro, bro. ¿Y a eso sanó por parte de tu mamá? No, no. Por parte de mí, prácticamente. Claro. Mi orgullo, mi orgullo. Marico, yo era muy orgulloso cuando estábamos, ¿sabes? Ok. Demasiado, Marico. Demasiado orgulloso. Por eso, de vez en cuando digo que el orgullo no es nada bueno. El orgullo, sin darte cuenta, te aleja de muchas cosas. Yo duré cinco años sin querer ver a mi mamá y a mi papá. Después de cinco años fue que regresé a Valencia, ya que yo tenía mi negocio, ya que me estaba viendo bien. Bueno, Leo, pero yo te digo algo. Tienes toda la razón y aprendiste la lección del orgullo, pero tú tenías una vivencia detrás que no le llamemos justificación, pero se vio un motivo por tener ese recelo y esa distancia en ese momento también, ¿me entiendes? Tenías rabia, amor. Claro. Tenías mucha rabia. Que no te hace nada, que no te suma nada, pero es por algo que viviste. No te estabas alejando por caprichoso, sino porque viviste algo que te dolía, ¿me entiendes? Ahora mira cómo es la vida. Cinco años en aquel tiempo sin verlo por mi orgullo. Ahora tengo cinco años sin verlo por estar aquí, sin poder abrazar a mi mamá. Es la vida, mano. A veces la misma vida te da lecciones de vida. Y cada vez que puedo, que tengo conversación con mi mamá, digo que se cuide. Lo único que yo le pido a Dios es sentarme en la mesa nuevamente a comer con mi mamá a nivel de pano. ¿Tú crees que tú le has enseñado algo a tu mamá? Vamos a ver si tú le enseñaste algo a tu mamá, ¿ok? Nosotros le preguntamos aquí y ella que te responde directamente si tú le enseñaste algo. Te mostraste el video aquí. Mi hijo me ha enseñado muchas cosas. Nunca me ha dejado sola. Ha estado conmigo. Ha me apoyado en todo. No se queja en nada. No se lamenta. Porque Dios le ha tocado el corazón. Y su sonrisa, como él dice, que el amor de Dios siempre está aquí en el corazón. Le he enseñado que a pesar de todo, marico, nunca le he guardado rencor. Eso es lo que no han aprendido mis hermanos, que ahora vean este video. Nunca puedes olvidar quién te trajo al mundo. ¿Me entiendes? Y a pesar de todo, yo tengo mucho que agradecerle a mi papá, loco. Y a mi mamá, yo trato de mantenerla como una princesa. Pero estás escuchando lo que estás diciendo. Por eso te dice esa pregunta. Siempre la pregunta es, ¿qué has aprendido de tus padres? Entonces esta pregunta es, ¿qué le has enseñado tú a tu mamá? Y tuve la oportunidad de conversar con ella y conversamos un rato y brother. Sí, yo me enamoré. Honestamente no sabía por todo lo que tú habías vivido, honestamente. Pero yo me enamoré de tu mamá, güey. Es un amorón. La vas a conocer, hermano. Yo la voy a traer para casa y yo me enamoré. En el nombre de Dios, hermano. Sí, papi, sí. Así va a ser. Entonces, Leo, montas tu negocio, te empieza a ir bien allá como barbero. Agarras experiencia, te vuelves un crack en tu vaina. Sí, en portuguesa, gracias a Dios, soy muy conocido. Ok, aquí, como lo dije en el comienzo, tú has tenido la oportunidad de trabajar con Arcángel, con Marco, con Acapella, con el que era el jugador del Valle. No sé si hoy presento el jugador del Valle. ¿Cómo es ese? Con Javi. Javi Martínez. Se llama, ¿no? Javi Martínez. Javi Martínez. Es un cuento que si te cuento no me vas a creer. Con todos los grandes ligas. La mayoría de los grandes ligas, algunos que otros panos. ¿En Guanare también? ¿En Guanare tuve la oportunidad de...? ¿Tenías icono? No, en Guanare Ernesto Mejía, que hoy en día es mis costillas. Ok. Él me aconsejaba mucho, me decían, marico, emigra. Tú tienes mucho, mucho potencial, weón. ¿Y sacaste la visa? O sea, ¿te dieron visa de turismo? En aquel tiempo yo fui cagado, mano. Fui para la embajada. ¿En qué? Cagado, ¿sabes? Porque solamente había un concepto que se le daba puro a la gente que tiene dinero, ¿sabes? Ajá. Yo no tenía dinero, pero me iba bien. Ok. Y, nada, me metí ese riesgo y me lancé para allá. Tanto así que la embajada el tipo me dice, qué raro, ¿por qué nunca habías pedido la visa antes? Yo le dije, una respuesta sincera. Estaba levantando mi casa y estaba levantando mi negocio. O sea, yo soy comerciante, prácticamente. Nada, marico, cuando ese tipo me aprobó esa verga, no, casi me ha un infarto. ¿En serio, Leo? Sí, weón. ¿Fuiste sincero? ¿Más nada? Sí, hermano. ¿Y te viniste solo? Me vine con mi exesposo. Ok. Ah, ¿tú estuviste casado? Sí, sí, sí. Mi exesposo. ¿Cuántos años? Marico, nosotros vamos como 10 años juntos. Ok. Llegamos aquí, el año nos separamos. Eso es lo bueno que tiene este país, weón. Mano, porque... ¿Cómo que te das cuenta de lo que quieres decir tú? No, porque... O sea, en el sentido que aquí te demuestra si tan para toda la vida o no tan para toda la vida. Porque este... Yo considero que este país es de dos. Por eso te dije ahorita, cuando tú estás con tu esposa, qué fino que están los dos echándole bola. ¿Me entiendes? Marico, este país solo es muy arrecho. Y tú estás claro que es así. Sí, sí, totalmente. Entonces, el comienzo es duro. Y no todo el mundo aguanta la pela. Yo llegué mamando y loco. No nos llevaban muy bien. No teníamos tiempo. Y nada, marico. Pasó lo que tenía que pasar y ella por su lado, yo por el mío. Verga, weón. Fue muy jodido ese proceso. Verga, marico. A mí me pegó burla. Siempre como que al hombre le pega más, ¿verdad? Coño, sí, weón. Porque hay momentos en la vida que tú crees que todo está perfecto. Aunque tú sabes que no está perfecto. Pero el tiempo te enseña, ¿sabes? Ok. Bueno, que si no caminas, no caminas. Entonces no te hagas el ciego. Y yo era ciego. ¿No querías aceptar que se había acabado? Que se había acabado mi relación. Ok. Y aún así lo intentamos y nada. Cuando no hay química no hay nada. Se acabó. ¿Quién te quería sacar el ciego? Se acabó todo, compadre. Y verga, marico, solo, recién llegado, sin prácticamente dinero. Verga, mamá, weón. Fue duro. Pero tú no sabías cómo se batía el cobro aquí todavía, que aquí había que batía el cobro. Marico, porque uno viene con un concepto de Venezuela que te quieren vender mucha gente. Estamos en los Estados Unidos, que aquí todo no va a vivir, no, hermano. El comienzo es rudo. No se deje que haya coba, que tal. Por eso a los panamíos lo hables claro. Yo siempre, a todo el mundo, a la mayoría de los clientes que yo tenía, que tenía la oportunidad de venir para acá, yo les preguntaba, hermano, háblame cómo es eso. Háblame claro, ¿me entiendes? ¿Cuánto me puedo llevar? No, te va a ir súper bien. Ellos no me decían nada, ¿me entiendes? Hasta que, después que llegué aquí le dije, marico, nunca me hablaste claro, me lo fueras dicho luego, que era demasiado rudo. Yo sí veía que la gente decía, si pasan los tres meses, pasaste la prueba. Y yo decía, la buena, ya llevo cuatro meses. Y nada. Y no te mordió el león, como que dices. O sea, cuando yo digo no te mordió el león, ¿no fue que te llegaste y empezaste a comprar vergas y tal, y después no tenías para pagar las vainas? No, hermano, porque en aquel tiempo llegué nada más con 250 dólares. ¿Cuándo tú llegaste aquí? Sí, digo, llegué con 250 dólares. Recuerdo que me recuerdo... ¿Viné a Miki? Vine a Miki lo vino, pero se ve los cuatro años. No, voy a la madre. Bueno, marico, la dinero está en la recha, mano, que yo llegué con mucha hambre. Y recuerdo que en Venezuela era de noche y cuando llego aquí, mano, la ignorancia, cuando tú no sales a conocer el mundo, de verdad. Por eso yo le digo a todo el mundo, traten de tener su propia experiencia, no dejes que otro te la cuente. Mano, cuando llegué, que salí del aeropuerto para que acabara de día, que había un carro más derecho que el otro, marico, se me quitó el hambreo. Y yo, coño, coño, decía yo, una guara del carro más recién llegado, ¿sabes? Nah, mano, aquel tiempo me busqué el pana y una vez me llevaba a Guarmo, a Guarmo, a Guarmo. Ajá, ya sé para dónde fuiste, papi. Esa mierda casi... No, yo recorría, recorría toda esa verga, marico, la Nutella, no, en aquel tiempo no lo compré, no lo compré, no lo compré. Ajá, pero ya sí, a la semana la señora me dice, te tienes que ir. ¿Dónde llegaste? Claro, marico, me recibieron por siete días. Ok, ajá, ajá. Eso es lo normal. Que es normal y que no es que sea mal, ¿es así? No, claro, eso yo le digo a la gente, no, que si son malos, que dicen que me van a ayudar a mano, que cada quien tiene su vida. Sí, 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 no hay tiempo. No, que cada quien tapa lo suyo. Y no es por maldad, es porque el sistema es así. El sistema, el sistema te pone así. ¿Y entonces? Bueno, mano, me puse a recorrer barbería por, prácticamente barbería por barbería y, marico, ninguna me dio la oportunidad, di yo. Mano, nunca me había sentido tan poquito acosado. ¿En serio, huevo? Yo llegué a la barbería y los tipos decían, uno me miraban, otro, no, no, solamente me da la espalda. Y yo, verga, marico. Ya los pies lo tenía hinchado, mano. La última opción fue la calle 8, donde prácticamente me inicié. Ya había recorrido como diez barberías. Y yo estaba, marico, desmoralizado. La señora me llevó hasta allá, la que me recibió, me llevó hasta allá. Y de ahí me fui a pie, tocando puerta por puerta, broco. Y había una barbería que estaba por allá escondía. Y yo, marico, sentado, yo prácticamente con el nudo en la garganta decía, no, de la madre, vengo a pasar atrás con esta mierda, ¿me entiendes? Teniendo mi negocio allá, huevo. Bueno, loco, y mi ex esposa me dice, prueba ahí, que tengo una acorazonada. Marico y yo, voy y le digo al señor, bueno, ¿cómo está? ¿Por casualidad estás buscando un barbero? Sí, ven acá, el tipo me da la pa' afuera. Sí, ando buscando. Yo le voy a ser sincero, yo estoy recién llegado. Pero yo vengo a echarle bola. Si usted me brinda la oportunidad, no lo voy a defraudar, le decía yo. Ok, me pusieron un niño. A mí me encanta pelar niño, huevo. Ok. Eso es lo mío. Cuando el tipo vio que yo tenía buena química con el niño. Mano, de una vez me dio el trabajo, te lo juro. Me brindo la oportunidad. ¿Y tú no tenías aparatos ni nada, Leo? Una sola máquina, huevo. ¿Qué te trajiste allá? Me traje allá, huevo. No, yo vengo a ver Mickey, ¿por qué traes esa máquina? ¿Para cortar de la oreja Mickey? No, marico, una sola máquina y te digo que el cubano, por eso lo respeto y admiro a todos los cubanos, hermano. Cuando tú entiendes lo que ellos pasaron o lo que ellos pasan para venir para acá, tú no jugas a ningún cubano. Te la dio, huevo. Sí, hermano, me brindó la oportunidad. Ahí empezó, tú dices, no, ahí empezó tu carrera aquí como barbero. Como barbero se iba, me paraba. Por eso la mayoría es que me dicen, no, que no es fácil llegar al trabajo. Yo me paraba a las seis de la mañana, me iba para la parada a pie y para llegar a las ocho de la mañana a la barbería. Eso era todos los días. Todos los días. Él viene y me dice, ¿tienes dónde vivir? No. Marico, el tipo me adoptó prácticamente un mes, hermano. Que un desconocido te haya abierto las puertas de su casa, hermano, eso no tiene precio. A nivel de pan, hermano. Yo a ese tipo le limpiaba la barbería. Me le tiraba del piso a limpiarle la silla, hermano. Por un plato de comida, no me importaba. Me estaba brindando la oportunidad. Salía a la calle a repartirle los volantes. Cinco o seis horas, no me importaba, por un plato de comida. ¿Me entiendes? Por ser agradecido. Y a medida que fue pasando el tiempo, lógicamente, yo venía de Venezuela, pero no venía este otro sistema de cortacabello. Y decía, no, yo necesito pulirme, porque si no voy a ser uno más del montón. ¿Me entiendes? Por eso que te dije al comienzo de la entrevista, tú eres el característico caso que no es la flecha, sino el indio. Para marcar la diferencia. ¿Y sabes qué hice? Me le paraba al lado del barbero. Y miraba todo lo que él hacía. Llegaba al punto que el barbero estaba full. Y él prefería que se fuera el cliente que ve en vez de pasármelo. Marico, a mí se me decía, él no va a la garganta, decía, ¿por qué estás rata, marico? Si ves que yo estoy comenzando, weón, que no tengo ni dinero ni para comer, weón. ¿Me entiendes? Si no es por el otro compañero que me da su mitad de su comida, hermano, que lo hizo en muchas ocasiones a veces. Yo no comía, marico. ¿Me entiendes? No es porque tú tengas trabajo. Pero el sistema de la barbería es totalmente diferente porque aquí nadie te paga por hora. Aquí, aquí, aquí nadie te paga por hora. Aquí a medida que tú vas haciendo las clientelas que vas creciendo. Ok. Y no es fácil el comienzo, weón. Y yo, me le voy a pegar al lado de ese tipo. Y loco, cuando el tipo vio que yo estaba haciendo prácticamente algo parecido a lo de él, weón, no te pared más al lado mío, me decía. Ok, papi, y levanté una clientela. Y yo quería más. Quería avanzar más. Tuve la oportunidad. ¿Y estabas separado en ese momento? Sí, weón. Ok. En aquel tiempo me separé. Y ahí me fui para otra barbería. Fui levantando clientela, tal, 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 hasta que el tipo vio que levanté una clientela muy buena. Y viene y me dice, no, que te vamos a cobrar el 50%. Yo le dije, no, hermano, yo aquí no le trajo a nadie por porcentaje. El 50% no. Porque voy a trazar solamente para ti. Tuve mucho encontronazo con el manager. Yo soy el tipo de, hermano, que cuando tú eres independiente, tú haces las cosas bien para que nadie te las repita dos veces. Yo trataba de hacer todo bien, ¿me entiendes? Llegaba la hora, me iba tarde, hacía todo, trataba de hacer todo perfecto. Hasta que, loco, me sostiene de tanta injusticia. Le dije, al que era mi socio, le dije, hermano, vamos a montar una barbería. Y el tipo me mira, un colombiano. ¿En serio, parce? Confía en mí. Yo tengo experiencia de esto. Vamos a echarle bola. Marico, fuimos y compramos un compresor de aire. Eso fue lo primero que compramos. Mano, yo no tenía plato. A todas estas, tú todavía no le cortabas el cabello a los Grandes Ligas. A ninguno, hermano. A los artistas. A ninguno. O sea, tú no vienes de una palanca ni nada de esto. No, 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 hermano. Ok. No. Recuerda que la vida es un proceso. Ok. Desde cero. Y yo me estaba vacilando mi proceso. Ok. Mano, yo me compré en aquel tiempo, me compré un carro de 250 dólares. Me compré un carro de 250 dólares. Y dije, este carro me va a pena tenerlo, pero no puedo comprar un más carro caro. ¿El convertible? El Miata. El Miata convertible. Marico, eso fue una de las preguntas que me mandaron a Cete. No, hermano. Ok. Y no, si en algún momento de mi vida. 200. Por cumplir. Y lo tienes todavía, ¿no? No, yo lo vendí. Ok. En algún momento de mi vida, por cumplir otros sueños, me toca volver a montarme un Miata de Solbajo. No me voy a arrepentir a nivel de pano. Ajá, te compraste esa nave, compraste el compresor, empezaron ustedes dos solos. Ahora más poco a poco el local. Rentamos el local. Que es allá donde... En la calle 8. Ah, no era allá donde yo me cortaba con... Sí, donde te cortas. Ah, ya, ya. Bueno, resulta que ya aconteció que a mí me molesta la injusticia. Y había un barbero que lo trataba muy mal. ¿Me entiendes? Le decían drogaditos, patos de la huacharaca. O sea, yo vine y le dije, hermano, mira, yo estoy montando un negocio con este chavo. Si tú te quieres ir conmigo, chévere, te lo juro por lo más sagrado que yo sería incapaz de tratarte así. Mano, yo en Venezuela tenía un barbero que tenía conmigo nueve años, güey. El otro tenía diez años. Mano, por mucho... Una familia, creaste. Sí, güey, por mucho poder que tú tengas, tú no puedes tratar mal a una persona, güey. Eso tú no tienes derecho de menospreciar ni hacer sentir menos a nadie, ¿sabes? Y te lo llevaste. No, escucha el cuento. Es que tú aprendes, ¿me entiendes? Bueno, el tipo le dijo al dueño que yo lo estaba ayudando. Aún el dueño tratándolo como la propia basura. A la semana, marico, cuando veo, el tipo me tiró todas las herramientas para la calle. Y llamó a toda la barbería de la zona para que no me dieran trabajo. Yo decía, coño, mira cómo es Dios, hermano. No, yo me achanto en el local. No tenía dinero. Porque lo que agarraba diariamente era lo que poco a poco le estaban jometiendo. Ajá. Y yo decía, marico, ¿qué hago? Dios mío, ¿qué hago? Te lo juro, hermano. Estaba tan vacío que decía, coño de la madre, ahora sin trabajo. Y ninguna de las barberías me querían dar trabajo. Uno me quería dar trabajo, pero me quería cobrar así el triple ese más caro. Para que no, o sea, no, pues era un no con sí. Y no quería que yo agarrara clientes del negocio de él. Ok. Luego, pero yo te voy a pagar tu renta. ¿Cuál es el problema? No, me decía el tipo. Estas son las condiciones. Me llama un cliente. Me llama otro. Me llama otro. Y mira cómo es tan grande, tan grande. Yo digo que Dios, loco. Porque Dios siempre va a poner bondad en el corazón de las personas. Y cuando las personas ven que tú quieres echarle bola a la vida, siempre te van a apoyar, marico. ¿Me entiendes? Marico, mi teléfono hasta el sol de hoy no ha parado de sonar. ¿De ese momento? De ese momento, hermano. Ok. Mira cómo es la vida, hermano. Tanto así, marico, que le puse al papel, le puse Garis Good. Y todo aquel que me llamaba, yo no podía abrir porque no tenía los documentos legales para abrir el show. Pero aún así me arriesgué, weón. ¿Me entiendes? No me importó. Es el local que hice Garis Good. Marico, mi letra no era muy bonita, pero aún así lo escribí. Y la gente iba, pam. De ahí nació Garis Good. Eso yo lo vi de una barbería en la cual yo quería trabajar. Pero nunca me dieron la oportunidad hasta que vieron que hice un nombre. Queremos que trabajes con nosotros. Yo no quiero trabajar contigo. No me la diste cuando la necesitaba. No me interesa trabajar contigo. Bueno, weón. Tanto así que gracias a Dios pudimos abrir. El dueño fue amenazarme. Eso fue un show, weón. No, que los clientes son de la barbería. Decía, hermano, usted podrá tener plata, pero usted no tiene conocimiento de esto. Lamentándolo mucho. ¿A qué te refieres cuando conocimiento de esto? Hermano, que hay gente que invierte en cosas que no sabe. Tú no puedes invertir. Ejemplo, si tú no tienes mucho conocimiento de un negocio, tú no te puedes meter de lleno. ¿Me entiendes? Él invirtió en una persona en la cual no conocía, que era el manager. Cuando el manager no sabe tratar a su equipo de trabajo. Está notando la plata, ¿me entiendes? No sabe en qué estás invirtiendo. Hasta el sol de hoy, nunca le desee mal, pero vendió su negocio. Quebró. Y fue lo que yo le dije. Lastimosamente, tu negocio nunca va a avanzar por el manager que tú tienes. No sabe cómo tratar a un barbero. Las personas se tratan como seres humanos, ¿me entiendes? Nunca se subestima. El tipo fue, marico, me insultó que te va a ir mal, que te voy a demandar, que yo tengo mucho conocimiento. En mi cara. El tipo pretendía que yo lo golpeara. Y yo diciendo que él me golpeara, marico. Buscando los papeles. ¡No, no, no, no! Entonces el tipo viene y me dice, ¿qué opinas tú de todo lo que yo te he dicho? Mano, así en mi cara, güey. Estuviera en Venezuela fuera ese otro caso. No que nosotros seamos violentos, pero allá uno resuelve a su... Ah, tú me hablas así, vamos a Adano, pues. Y no, mano, yo le dije, God is good. Si me va mal, es porque estoy actuando mal. Hasta el suelo hoy me está yendo súper bien. Mano, bórralo. Al año me llama pidiéndome disculpas. Que tenía razón de todo lo que yo le haya dicho. Y nada, ¿no? Le echamos bola ya. ¿Cómo llegas a los grandes artistas? ¿Cómo tú creas una marca, Leo? Que marcas la diferencia, que tu trabajo sea diferente. No seas un barbero. No seas un simple barbero, sino eres un barbero que tiene un concepto. ¿Cómo es que todas esas grandes marcas, esos grandes artistas, esos grandes ligas confían en ti? O sea, ¿cómo das ese paso? Porque barbería hay mucha aquí. Te lo voy a explicar. Recuerda que, te lo he dicho como cuatro veces, tú conoces a Dios a través de las personas. Yo cuando comencé el shop, a todo el mundo que yo veía le decía, Mano, estoy montando una barbería. El primer corte va por mí. Y aún así lo sigo diciendo, ¿me entiendes? Nunca puedo perderse esencia. Yo te puedo atender con platos, sin plata. A mí me sale igual, mano. Y resulta que tuve la oportunidad de decirle a un pana que entrenaba con los peloteros. El primer corte, te lo regalo. Si te gusta. Si no te gusta, entiendo. Le corté el cabello. Me dijo, ya vengo para acá. Me trajo un pelotero llamado, que se llama Parra. ¿Tú lo ves conocer? Yo ni sabía quién era. Porque yo sinceramente, deporte no sé nada. Ok. Los míos son los videojuegos y las comiquitas. Ok. Bueno, bueno. En aquel tiempo tuve la oportunidad de atender a Parra. Y Parra me trajo a Vizahíl. ¡Mierda! ¡Mamá huevo! Luego me trajo a Eugenio. Luego al pupilo, al entrenador. Y luego, papi, eso fue una cadena. Tan, tan. Uno trajo otro, uno trajo otro. Uno trajo otro. Y fui trabajando las redes sociales. Ok. Recuerdo que un cubano me decía, loco, estás comiendo mierda. Sigue tomando fotos que estás comiendo mierda. Yo decía, no importa. Yo voy a seguir comiendo mierda. Pero yo nunca pensé que las redes sociales del futuro... Pero nunca a través de una estrategia de marketing ni con una malicia positiva. Bueno, le llamémosle malicia, que no es la palabra. Pero ni con una determinación o proyección pensando de que esto va a ser negocio para mí y me va a atraer cliente. Nunca. Yo nunca tuve el conocimiento que se iba a hacer tan... Ok. Verga. Que es el que tienes ahora, pues. Te lo juro, hermano. Ok, ok. Más, para serte sincero, yo nunca pensé en mi vida que iba a motivar a tantos panados. Si tú miras mi DM, hermano, como se expresan de uno, hermano. Sí, sí. Mano, tú eres un ejemplo. Y sabes que eso a mí no me agranda. Eso a mí me llena, hermano. Pero es que hoy en día eres figura pública a través de la labor que has hecho como barbero y eso también te ha llevado... O sea, se conocen todas las labores que también has hecho para ayudar a la gente, ¿me entiendes? Una de las preguntas que yo te tenía era eso, que por qué tú ayudas a las personas y todo eso. Y ya lo respondiste al comienzo de la entrevista y me pareció muy honesto. Y gracias por hablar desde el corazón, hermano. Te lo digo de pana. Pero no solamente, Leo, tú... Porque cualquiera puede cortar el cabello, puede tener la oportunidad de hacerle un corte de cabello a un gran artista porque se le dio una oportunidad y fue una bendición. Pero es que contigo no pasa eso. Contigo pasa que te quieren y se creó una amistad. Porque yo te digo Winnie Pooh. Yo le digo Winnie Pooh porque todo el mundo lo quiere. Entonces se crea una amistad. Es la actitud, bro. La vida es cuestión de actitud, Mónica. O sea, original, ¿no? O sea, te trato como persona, no te trato como artista. Y eso es lo que a la mayoría de esas personas le gusta. Tú eres un gran desliga, no te trato como un fan, te trato como una persona normal. Y no estoy contigo por interés. Porque a la mayoría de esos fans se le acercan por puro interés. Totalmente, total. Sí, no ando pendiente de eso, pero no me interesa eso. Entonces empezaste con un gran desliga, con el otro, con el otro. Eso fue una vaina loca, hombre. Cuando vienes a ver, tuve la oportunidad de... Me llamaba Pablo Sandoval, que eso para mí, verga. Yo dije, verga. Caballete, chico. Marico, Pablo. Es una maldición. Es en serio. Que el tiempo comencé a temblar, weón. Una vaina loca. Y nada, cuando vi que él me exposteó en sus redes sociales, cuando... ¿Zion también? No, escúchame. Cuando él me expostea en sus redes sociales, yo creo que eso fue el impulso que me dio. Parra también me impulsó en sus redes sociales. Eso fue otro impulso. Y la gente fue viendo, coño, este chamón que está pelando a los peloteros, tal. Y fui creciendo así, weón. Y dije, verga, las redes sociales tienen un alcance del carajo. Y después le llegaste a los artistas. Primero fue a los peloteros. A los artistas, no, más que todo, peloteros. Y después fue que tuve la oportunidad de atender a la selección de la Vinotinto. Wow. Verga, weón. Eso fue una vaina loca. Hasta las dos y media de la mañana, weón. Entraba uno en un cuarto y salía otro. Man, son una vaina loca. ¿Cuántos jugadores tienen la Vinotinto? Disculpa que te ataje con eso, que ahorita estás diciendo eso. Y yo te digo a ti que te trajo más que el corazón. Son las 1 y 44 de la mañana ahorita. Y estamos haciendo la entrevista a esta hora. Y mañana tengo que estar aquí a las 9, man. Trabajando todavía. Estamos. ¿Cómo tú construyes un futuro si no trabajas? Nada te va a caer del cielo. Y las personas solamente ven tus logros, man. No ven tus sacrificios. Tú estás aquí trabajando, ¿me entiendes? Te lo estás vacilando, pero estás trabajando. Claro, porque es exacto. Amo lo que hago, es mi pasión. Pero no deja de ser trabajo. Ajá, a todas estas entonces llegas a los artistas y empiezas a darte la confianza uno, el otro, el otro. El primero que tuve la oportunidad de atender, o sea, artista así, es el pana Sayon. Digo pana porque es pana, hombre. Es tipo de tremendo ser humano, man. Ok. Ese día casi me da un infarto. Casi llamamos al Naiguan Guagua. Yo ni he hablado, marico. Mano, a nivel de pana, yo creo que el corte no le quedó bien, man. Mano, se entiende, man. O sea, yo vengo de Guanare. Y tú ves esos caballos y dices, coño, marico, los artistas, ¿qué tal? Y tienes la oportunidad de atenderlo. Y a mí va un pre-infarto en esa mierda. Y el pana mío que me recomendó me miraba, maldito, lo vas a matar. Y yo, malo, me está temblando la mano, ¿qué hago? Una isla loca, hombre. Y nada, se abrió y te puedo decir que tenemos una amistad, hombre. De vez en cuando tenemos un par de conversaciones que él me comenta, los estados que yo pongo. Ese tipo es muy humilde, hombre. Súper, mi hermano. Es un caballo. Has pasado, obviamente, lo que me estás comentando, bastantes momentos difíciles aquí en Miami y en tu país también, ¿no? ¿Recuerdas alguno que te haya marcado que te digas de un momento difícil que hayas pasado aquí? ¿O tienes alguna experiencia? Yo sigo. Tengo dos. Hubo una que el tiempo estaba algo menos alcohólico porque, marico, diciembre del 23, 24, prácticamente solo. El 24, viene un amigo, se llama el Kim Feli, me invita a su casa. Eso a mí me marcó. El rey. El rey Feli Hernández. Un tipo de eso, te invita a su casa, con su familia. Tú eres un desconocido. Y vergamano. Ahí me di cuenta que tan importante es la familia, ¿sabes? Wow. Marico, yo estaba ahí, mi cuerpo estaba ahí, pero mi mente estaba en otro lado. Más cuando ellos estaban abriéndose los regalos, marico. Marico, tenía una garganta tan hijo de puta, man. Feliz por ellos, pero yo me sentía tan mal. Decía, Dios mío, qué tan importante es la familia. Yo que la tuve y nunca la aproveché. Pero tenías que estar ahí en ese momento para poder aprender eso. Porque como tú crees en Dios, Dios te lleva como que ese tipo de aprendizaje es a través de las otras personas. Y lo otro es que tú tienes que prender a los coñazos. Por eso yo cuando te digo, hay que escuchar a las personas que te quieren, bro. Mano, yo no dormía porque yo no quería llegar a mi casa. Me lo pasé prácticamente rumbeando. Marico. Estás como perdido. Sí, el 31 de diciembre yo estaba acomodido. Melancólico. Mano, no, tenía como cuatro días sin dormir. Ya el 1 de diciembre estaba dando vueltas en el aeropuerto. Choqué, marico. Me quedé dormido. Y recuerdo yo, en aquel tiempo, el policía me dice, llama a tu familia. Tengo familia aquí. Me senté a fallar como en el propio carajito. ¿En serio, bro? ¿En serio, marico? Tremendo choque. Y dije, no. Esto no es lo que yo quiero en mi vida. Y nada, marico, me enfoqué. Y hoy por hoy estamos aquí echándole bola. Después de todo lo que pasaste, no sé, yo me voy a atrever a decir lo que yo creo, ¿no? Por las vivencias que me has contado. Hoy en día creo que lo que te ha dado la vida, dime si no es así. Lo mejor que te ha dado la vida ha sido tu familia. Porque hoy en día tienes tu familia. Sí, loco. Sí. La mejor ganancia que puedo tener. Hace cinco días fuimos a una fiesta y compartí con mi hija y mi esposa ahí, hermano. Verga, es una nota. Eso no tiene precio. A mí no. Esto es para mi ganancia. Por añadidura, como usted dice. Como quien dice. Pero mi mayor ganancia es mi hija, marico. De verla dormida ahí. De yo pararme, irme al gimnasio a las seis de la mañana y verla ir doblada una pata para allá y la otra para acá. Eso es algo que es una nota, marico. Tienes donde llegar. Tienes una familia. Y ahorita voy a tener otro, hermano. ¿Sí? Se escapó. Se escapó. Pero me lo voy a vacilar también. Súper. Felicidades, brother. Gracias, papi. El segundo. Tercero sería. El tercero. Hermano, antes de irme, quiero darte un regalito que nosotros siempre le tenemos un detallito a todos los invitados desde cero, ¿ok? Suelta la papa, yo me la pongo. ¿Qué me vas? Yo me la pongo. ¿Qué me vas? Una franera. No, en este caso, para ti, un carro, un Bugatti. Entonces, tenemos un Bugatti. ¿Y pana? ¿Marico? ¿De qué color lo querías? Pero yo tengo que pagar la cuota a la mezcla. No, es un link. Este es un regalo con mucho cariño. No, pero quiero decirte algo, hermano. Primeramente, quiero darte las gracias y decirte que, a pesar de todo, tú motivas a muchas personas. Sí, brother. Sí, hermano. Porque tocar el corazón. Porque todas las personas ven el éxito de todo el mundo. Pero tú tocas más allá de eso. Por eso te digo que todos tenemos un pasado y que tú hables y que las personas se desahoguen, eso no tiene presión, hermano. No, marico. Es lo mejor que tú me puedes decir, brother. De corazón. Y sigue con tu proyecto, hermano. Te lo dije. Y ahora tú das muy buena vibra. Nunca cambies tu humildad, marico. Y sigue para adelante, papi. Sí, hermano. En esa estoy. Y te agradezco, mi brother. Eso es lo que a mí me queda, brother. Saber ese tipo de cosas, eso es lo que a mí me queda. Y a mí me hace feliz, hueón, que la gente tenga la confianza de venir y sentarse aquí y contar cosas tan privadas como... Mano, a mí no me da pena llorar, marico. Todos hemos pasado cuñazos en la vida, marico. Te voy a decir una cosa. Te lo voy a decir. Todo como tenía armado la entrevista me lo olvidé un arroz con mango. ¿Por qué, güey? Todo como la tenía preparada y estructurada me respondiste sin preguntarte. No, mano. O sea, fluyó excelente. Gracias, brother. Gracias por abrir tu corazón. Te lo juro. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias, Leo, por sentarte aquí y conversar conmigo. No, papi. Te quiero dar este regalo con mucho cariño. Gracias a ti por la oportunidad, loco. Tú eres loco. Esto es para ti de la familia desde cero, mi hermano. Coño, na. Espero que lo disfrutes, mi hermano. Lo hacemos con demasiado cariño, mi hermano. Qué duro, marico, qué duro. Lo hacemos con demasiado cariño para... Yo creo que... Yo no tengo ni que decirlo. Eso se siente y se ve. ¿Sabes qué, marico? Si fuera por mí, agarrara un avión y me fuera a poner a la pura. Muéstrase a la gente para que vea... Pero... Toda la vida... Toda la vida tiene un pero, un porqué, ¿me entiendes? Una de las cosas que yo le dije a Dios es que cuando yo tenga la oportunidad de pisar a Venezuela, lo primero, aparte de abrazar a mi madre, hermano, voy a hacer labor social allá. Voy a ayudar a personas que yo vean que le estén echando bola en la vida. Amén, hermano. Acuérdate de mí. Lo vas a ver, hermano. Yo creo que eso es lo mejor que uno puede... Es una de las cosas mejores que se puede hacer para ayudar. No dar el pescado, sino enseñar a pescar. No, claro. Porque si no, es lo que vas a hacer. Pones a las personas sinvergüenza. Exactamente, totalmente. No. le tengo que dar... Qué duro, loco. Esto, este diseño lo hizo Franco Gerset, un artista que está en Perú que es venezolano. Qué duro. El tipo es un fenómeno, no solamente es caricaturista, él es escultor y, bueno, hace cantidad de cosas con el arte. Papi, te quiero como si te fuera parido si ves esto, viste. Hasta hoy estábamos nosotros trabajando en todos los regalos, le voy moviéndonos para que te gustare porque lo hacemos con todo con el corazón en la mano, mi brother. ¿Sabes que yo nunca jugué a mi mamá ni a mi papá? Porque sé que ellos no tuvieron una vida muy bonita, ¿sabes? Por eso nunca lo jugo, marido. Te lo juro. Sí, pero fíjate la cosa por todo lo que tú pasaste y lo que tú dijiste. Tú decidiste ser quien eres hoy, brother. Tienes una familia hermosa, tienes una hija, tienes un chamón Perú y tienes un negocio próspero y la gente te quiere que es lo más importante. Es que eso, que te vaya bien o mal en la vida, eso depende de ti. No depende de quién te lo dice. El otro día dije, cuando tuve la oportunidad de salir del Telemundo y lo dije sarcásticamente, mira mamá, cuando te dijeron que tu hijo no iba a servir, mira dónde está saliendo hoy en día, un canal de Estados Unidos, ¿no? Y ahorita es de cero. Hermano, te quiero. Gracias por el dinero en de cero, brother. Me hiciste llorar, me hiciste eso, cuando es bueno llorar. Te quiero de un abrazo, no importa que sea mierda, que es la mierda de corazón. Aclaro que cuentas conmigo, man. Aricona, huevo, huevo. Aquí estamos, ya trancamos, ¿no? Papi, el abrazo no te lo doy por ti. Miren, para ganarse los ocho premios con Carlos es totalmente simple. Solamente síguelo en su cuenta de Instagram que es esta y en su último post comenta vengo por mi regalo hashtag desde cero. Doy por mi limpieza. Que venga lo que venga, me siento un ganador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!